El sistema de proyección social de la Universidad de Los Llanos, creado a través del Acuerdo del Consejo Superior número 021 del 2002, define proyección social como una función sustantiva que vincule a la sociedad con el fin de buscar alternativas para la solución de las diferentes problemáticas mediante procesos permanentes e interactivos que integran la docencia, la investigación con el propósito de desarrollar planes, programas y proyectos a partir de conocimientos sociales, científicos, tecnológicos, culturales, ambientales y de salud para contribuir con el desarrollo regional y nacional. La Universidad de Los Llanos además ofrece un descuento a todos los estudiantes de programas posgraduales con un 15% para programas de posgrado como la especialización, un 20% de descuento en programas de maestría y un 30% de descuento en los programas de doctorado. Entre el 2015 y el 2019 la Universidad de Los Llanos ejecutó 275 proyectos de extensión y o actividades con recursos superiores a los 5.200 millones de pesos y se establecieron 283 convenios para que los estudiantes realizaran sus diferentes pasantías.